Bueno, como pueden ver tenemos un pequeño montecito de hinojo Hay unos cuantos, así que vamos a aprovechar, vamos a cosechar algunos Y vamos a preparar algunas recetitas con ellos Tenemos unos cuantos ya que cosechamos y dejamos algunos para que sigan creciendo Así que vamos a la cocina Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vibrito Tribilín En esta ocasión vamos a preparar hinojo, vamos a cocinar hinojo Tenemos dos grandes que los vamos a hacer rebozados y fritos Y vamos a hacer también estos que son más chiquititos a la plancha Tenemos, como les dije, acá estos que son un poco más chiquititos Ya los lavamos previamente Lo único que vamos a hacer ahora va a ser recortar los cabos ¿Sí? Que son las partes un poco más duras Lo vamos a abrir al medio Y lo vamos a poner en agua que ya tenemos previamente hirviendo Al agua vamos a colocarle un cachito de sal No mucho ¿Sí? Es simplemente como para que quede salada Bueno, ya salamos el agua Ahora lo que voy a hacer, les voy a mostrar ¿Sí? Porque yo les mencioné estas dos recetas Pero vamos a aprovechar que acá tenemos una hojita suelta ¿Sí? Vamos a cortar la parte dura Vamos a abrir, entramos chiquitos Esto lo vamos a apartar porque después va a ir para la huerta ¿Sí? Normalmente otra forma normal de comerlo es en ensalada ¿Sí? Es quizás una de las más habituales y la que todo el mundo conoce No voy a mostrar cómo hacer una ensalada ¿Sí? Eso es bastante sencillo Pero lo que sí les voy a mostrar es que bueno Además del corte ¿Sí? Que vamos a cortar en rodajas bien chiquititas ¿Sí? Tiene que ser siempre bien finito ¿Sí? No muy grueso Cuanto más grueso, como escuchan ¿Sí? Que es bien crujiente Va a ser más difícil para comer Pero un secreto a la hora de preparar la ensalada Es colocar todas estas varitas de hinojo que nos quedaron en agua ¿Sí? De este modo Si tenemos que preparar poca cantidad No hace falta este paso Pero si vamos a preparar una ensalada que requiere mucha cantidad Podemos ponerlas en agua Para que se conserven hasta colocar en la ensalada De este modo no se van a resecar Y no van a quedar duras y fibrosas Bueno, he explicado esto sencillito con respecto a temas de ensaladas Vamos a separar las partes duras Lo mismo Lo mismo, esto los dejamos acá apartados Que van a ir para la huerta No le cortamos la parte de abajo ¿Sí? Simplemente le sacamos un pedacito Pero tratamos de que conserve parte del cabo Porque, como les dije Lo vamos a abrir así Y necesitamos que esta parte del cabo De la raíz Mantenga las hojas unidas ¿Sí? Si nosotros esto lo sacamos Se nos van a ir separando Como pueden ver ¿Sí? Este ya estaba lentamente espigándose ¿Sí? Esta parte suele ser un poco más corta Pero bueno Con los días de calor que estuvo tocando Es inevitable que empiece a espigarse un poquito Así bueno Esto lo vamos a ir apartando ahora Otro detalle No menos importante en el hinojo Es que, como sus hojas Tienen esta forma ¿Sí? Que van abrazando ¿Sí? Van creciendo desde el centro Y las que están por fuera Quedan como abrazando La parte central ¿Sí? Muchas veces quedan restos ¿Sí? De tierrita o algo A pesar de que uno lava Si uno no tiene inconveniente con eso Ahí se queda No es problema ¿Sí? Total uno ya la puede Lavándolo con vinagre Cualquier bichito que hubiera Se va Lo que por ahí queda Es un restito de tierra Y nada más Pero bueno Si uno prefiere Limpiarlo completamente Conviene ir sacando Por lo menos Las hojas más grandes Que son las que quizás Acumulen un poquito De esa tierrita Adentro Ven lo que les decía ¿Sí? A veces queda un poquito De tierra adentro Le vamos a pegar Una leve enjuagadita Rápida Bueno Ya tenemos Acá Los hinojos Que cortamos ¿Sí? Que partimos al medio Para hacer a la plancha Como pueden ver ¿Sí? No se desarman Por más que yo Los agarre así Como conservamos la parte del cabo No se nos van a desarmar Como El hinojo Es una verdura Que es bastante Bastante Crujiente ¿Sí? Es bastante firme Y puede llegar a ser Incluso hasta un poquito Fibrosa también Lo que vamos a hacer Va a ser darle Un pequeño hervor previo Que es para Tiernizarlo un poquito Esto si quieren Lo pueden hacer Si no Lo pueden obviar ¿Sí? Pero en el agua Que pusimos a hervir Nos vamos a colocar Un cachitito Mientras Después limpiamos Nosotros Y ya después Los retiramos Bueno Ahora sí Mientras Aquellos Hinojos Se están Tiernizando Nosotros Vamos a Ir limpiando ¿Sí? Estos hinojos Grandes Los que vamos a hacer Rebozados Si tienen Sacamos acá La parte del cabo Pero Lo mismo que nosotros Dejamos ¿Sí? Parte Adentro Para que no Se nos desarme ¿Sí? Si tiene alguna Partecita así La podemos sacar Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Cortar al medio Como cortamos Previamente los otros Y ahora esto Lo cortamos al medio Y luego ese cuarto Lo volvemos a cortar al medio Entonces vean que Por más que uno ¿Sí? Agarre alguna hojita Queda todo Bien sujetado Repetimos con los otros Bueno Ya tenemos Los hinojos Para rebozar Listos ¿Sí? Ahora vamos a Sacar los que estén En la olla Los vamos a pasar A la Plancha ¿Sí? Vamos a agregar Un poco de aceite De oliva Y en nuestro caso Para condimentar Un poquito Le vamos a agregar Una pizquita de orégano La verdad es que El condimento Es a gusto De cada uno ¿Sí? Eso Cada uno Le agrega El que mejor Prefiera Los vamos sacando Con cuidado Y los vamos colocando En la plancha Bueno Una vez que colocamos Todos los hinojos En la plancha ¿Sí? Vamos A echarle apenas Una rociadita De aceite de oliva Por encima Pero apenas Porque ya colocamos Debajo ¿Sí? Y simplemente Para que tome Un cachito Más de gusto Y vamos a colocarles Un poco De peso Encima ¿Sí? Para eso Vamos a poner Esta olla Que ya está lavada Vamos a colocar Unas servilletas Dentro Y vamos a colocar Un mortero Encima Bueno Y ahora vamos a colocar A hervir Estos hinojos Que ya teníamos Cortados Para rebozar El agua Ya estaba salada Así que no hace falta Volver a salar Bueno Mientras aquello Se ablanda ¿Sí? Mientras acá Los hinojos Se van ablandando Nosotros vamos a poner Dos huevos ¿Sí? Vamos a batir Dos huevos Para rebozar Se supone Que con dos huevos Debería ser suficiente ¿Sí? Ya que Es poca la cantidad ¿Sí? Si vamos a hacer Más cantidad de hinojo Ahí sí ponemos Más cantidad de huevos No le agregamos condimentos Sal ya tiene ahí Sal no hace falta agregar acá El agua ya tenía sal Así que lo que vamos a hacer Es poner la harina acá Que se puede usar harina común Nosotros vamos a usar ¿Sí? Harina de garbanzo Pero como les digo Pueden usar si quieren Harina común Todavía están un poquito duros Así que nos vamos a dejar Un cachito más Mientras tanto Vamos a ir preparando ¿Sí? Tenemos manzana Lima Y limón ¿Sí? Esto lo vamos a usar Para Lo que tenemos En la plancha Vamos a usar Solo medio limón Vamos a quitarle la piel Pueden usar Pueden usar El cítrico que quieran Pueden usar naranja Pueden usar pomelo ¿Sí? Estos le van a dar Un sabor un poco más dulce ¿Sí? En este caso Va a quedar con un sabor Un poquitito más Ácido Pero bueno Esto es a gusto De cada uno La lima La vamos a usar Completa ¿Sí? Ya que No es mucha Miren que Está tan madura Que tiene un color Bastante anaranjado ¿Sí? Como ambas frutas Son De tipo ácida ¿Sí? Si bien la lima Es un poquito más dulzona ¿Sí? Por estar así madura Que el limón Vamos a colocar igual Una manzana ¿Sí? Esto le va a dar Un poquitito de sabor Medio dulzón ¿Sí? Y bastante particular La manzana queda muy bien En comida salada ¿Sí? Aunque no lo parezca Y le dejamos la piel Bueno Lo que está en el agua Le vamos a apagar Le vamos a apagar el fuego ya Así no continúa Cocinándose Y lo que está En la plancha Lo vamos a dar vuelta Miren Miren Me voy a tomar un color Doradito ya ¿Sí? A ver si se aprecia ahí ¿Sí? Así que Además de que El aceite de oliva También le da Un aroma Muy particular Ahora ya Una vez que los damos vuelta No hace falta Volver a colocarle Peso encima Y lo que sí vamos a colocar Va a hacer parte De lo que trozamos ¿Sí? Voy a colocar acá Algunas rodajitas De manzana Vamos a colocar Un poquito De la lima Y un poquito Del limón El resto Lo reservamos Aparte Para cuando termina De coserse Bueno Ahora sí Ya estamos en condiciones De retirar Esto del fuego Simplemente A un lado Y aquello También Lo vamos a Retirar Del fuego Para que No se nos pase Y vamos a tapar Esto así Mantiene El calvecito En un bol Vamos a colocar Un poco De sorilleta Para que Ajezca un poquito La humedad Y vamos a sacar El hinojo De aquí dentro ¿Sí? Se adelantaron Bastante ya Los pueden sacar Si quieren Antes ¿Sí? Para que no queden Tan 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 blanditos Eso va En gusto De cada uno Bueno En una sartén Colocamos un poco De aceite A calentar Y mientras Los hinojos Los vamos Pasando Primero Por la harina Luego por el huevo Y por último Ya los freiremos Al hacerlo con Harina de garbanzo ¿Sí? Estamos Evitando usar Harinas Con gluten ¿Sí? Se puede usar también Harina de soja ¿Sí? Se puede usar también Harina de lenteja Depende de lo que dispongan ¿Sí? Lo que tengan a mano Pero es una alternativa Buena para aquellas personas Que no pueden consumir ¿Sí? Harinas que Contengan gluten Así que eso Es algo Bueno ¿Sí? Y una alternativa De incorporar Una verdura Que habitualmente Por ahí no se consume Con el agregado De Un modo Saludable ¿Sí? Que Permita Que cualquier persona Pueda comerla Sin problema Vemos el aceite Está más o menos Ya a temperatura Y vamos Colocando el hinojo En el Mientras eso se va fritando Vamos preparando el resto Vamos a usar otro tenedor Así es más práctico Una vez que vemos que Ya van tomando Un condorcito Doradito Vamos dando vuelta ¿Sí? Porque simplemente Tiene que cocinarse El huevo Recuerden que el hinojo Ya está previamente Precocido ¿Sí? Preparamos un platito Donde colocar Y bueno Mientras esto Se va terminando De freír ¿Sí? Voy a ir preparando Ya los platitos Para la presentación ¿Sí? Vamos a ir sacando Previo Vamos a dar vuelta A esto Porque Si no Corremos riesgo Que se queme No queremos esto Vamos a ir sacando Los que pusimos Aquí en la plancha Todo esto Que está precocido Lo vamos a colocar Por encima Para agregar Algo de sabor Lo que teníamos Apartado Vamos a agregarlo Ahora A un costadito Y esto Es por si alguien Quiere comer O agregar El limón La lima La manzana Bueno Y vamos a agregar ¿Sí? Tenemos Un poquito de arroz Y tenemos Un poquito de pollo ¿Sí? Salteado Que vamos a poner En este El pollo Y el arroz Lo vamos a dejar Para la rebozada Ustedes pueden combinar Como quieran ¿Sí? Pueden Usar el pollo Para más cosas Pueden arzar Con pescado ¿Sí? Pueden hacer A gusto De cada uno ¿Sí? Eso es A criterio Y gusto De cada uno Bueno La última tanda Ya está por salir Mientras tanto Vamos a ir pasando Estas Al plato Agregamos El arroz Este arroz Lo preparó Flor La verdad Que le quedó Delicioso Después les voy a decir Que les muestre Alguna recetita A ella De cómo prepararlo Porque la verdad Que queda Magnífico Colocamos Las últimas Que sacamos Y ahora Agregamos Un poquito De perejil Agregamos Algunas varitas De cebollín ¿Sí? Esto Le da un gustito Espectacular Y Unas hojitas De lechuga Para dar Un toquecito Más fresco Junto a Unas hojitas De acelga roja ¿Sí? Esto es todo De la huerta ¿Sí? Y a este También le vamos A agregar Unas hojitas De acelga De lechuga ¿Sí? Lo vamos a agregar Todo en un costadito Y listo Gente Miren Tenemos Dos excelentes Platos A base De hinojo ¿Sí? Uno de hinojo Rebozado Frito Libre de gluten Y uno de hinojo A la plancha ¿Sí? Acompañado De pollito Y los dos Acompañados De algunas Verduritas De la huerta La verdad Que esto Tiene una pinta Esto tiene una pinta Bueno Y ahora La mejor parte Vamos a probar Cómo quedó ¿Sí? Vamos a ver Rosado Primero Un aroma Muy rico Mmm Está excelente Muy tierno El hecho De haber usado La harina de garbanzo No le cambia Para nada El sabor Queda muy bueno Así que Muy bien Punto para el rebozado Vamos Con el salteado Muy bueno también Muy bueno Le da un toque Realmente Muy bueno El hecho De tener El agregado Del limón Y la lima ¿Sí? La manzana También se nota Pero Quizás no tanto Vamos a probar De las manzanitas Que se cocieron Agregándole Es una combinación Muy buena Quizás Se notaría más La manzana Si fuera manzana verde Pero No había disponible Había solo roja Así que Era lo que había Bueno gente Espero que les haya gustado Estas dos recetas Bastante sencillas Con pocos ingredientes Como les dije Yo usé lima Limón Manzana Era lo que tenía Pueden usar lo que quieran Pueden poner solo limón Le pueden poner solo naranja A gusto de cada uno En el rebozado Lo mismo Yo usé huevo Pero Tengo entendido Que también Por ejemplo Si Ustedes son veganos Pueden usar Creo que Semillas de chía Se usan En ese caso Si alguien lo sabe Corrija bien En los comentarios Agréguelo ¿Sí? Que sirve como aglutinante Para poder usarlo Reemplazando Lo que sería el huevo Lo mismo que La harina de garbanzo Yo usé harina de garbanzo Pero pueden usar Harina común O pueden usar Alguna otra harina También libre de gluten Lo cual también Está muy bueno Para la salud Y después bueno Agregan y acompañan Con lo que ustedes prefieran Así que bueno Espero que les haya gustado Estas recetas Nos vemos en un próximo video Recuerden dar like Suscribirse al canal Comentar y compartir Hasta luego